Con recursos del impuesto vehicular, la Gobernación de Antioquia y el municipio de Sonzón entregarán 6.000 mercados a adultos mayores de Sonzón durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las personas beneficiarias de la entrega de este mercado son adultos mayores de 60 años y que cumplan algunos requisitos exigidos por la Gobernación. Bueno, esta es una base de datos que directamente estaba cargada la Gobernación de Antioquia. Son para mayores de 60 años, que el CISBEN esté por debajo de C18, la población más vulnerable del municipio de Sonzón. Y se van a hacer cuatro entregas a lo largo de este año, una en octubre, una en noviembre y dos en diciembre. Es muy importante porque son personas muy vulnerables, de muy escasos recursos, entonces se les ayuda con un paquete alimenticio que les ayuda a su nutrición. Andrés Julián Rendón, ya que él destinó, digamos, que los recursos del impuesto vehicular a curar el hambre en Antioquia. Muchas personas todavía sufren hambre, aquí en el municipio es una realidad que muchas personas, muchos adultos mayores están abandonados, entonces esa entrega de mercados es histórica. Nunca antes se habían entregado tantos mercados. Estamos entregando 1.600 mercados, no solo en un año, sino en un solo mes. Y vamos a hacer cuatro entregas, por lo cual vamos a tener unos 6.400 mercados que vamos a entregar solo este año, un buen paquete de nutrición a nuestros adultos mayores. Yo estoy muy contento por esa entrega, muy agradecido por esas creaciones que hemos hecho. Para quienes son beneficiarios de estos mercados, es fundamental que este tipo de ayuda llegue para un porcentaje importante de adultos mayores de Sonzón, ya que soluciona la carencia de alimentos por estos meses. Es súper importante porque en Sonzón vemos muchas personas que tenemos muchas necesidades, personas que vivimos ya solas, que ya nuestros hijos ya no están con nosotros, entonces necesitamos mucho esta ayudita. No hay mucho, pues agradecerle mucho al señor gobernador y al señor alcalde por este gesto tan bonito y ojalá que se siga viendo porque en realidad lo estamos necesitando mucho. La importancia que yo tengo es que yo le agradezco mucho al señor alcalde y al señor gobernador porque esto es caso de buenas personas tan amables como ellos y que uno por ser tan pobre, digamos, porque no tengo palabras para decir, pues, entonces un agradecimiento para ellos y un bienestar donde quiera que estén que les ayude el señor a seguir adelante porque con esta humanidad que hay, tienen que trabajar muy horrible, ¿cierto? Muchísimas gracias.